Música Parte final con el abogado José Rafael Rincón Ríos representante en esta oportunidad del Frente Bolivariano de Abogados que ahora aparecen de la nada como si nadie quieren y dejan ver que son los salvadores Fíjate lo que usted decía Así es muy fácil El oyente que lo que usted leyó allí dijo grandes verdades dijo grandes verdades porque Jacob Marmos se retrató se ha retratado en el colegio de abogados con su franela, su camisa de acción democrática Claro, pero también dijo que el gobernador lo apoyaba Sí, dijo inclusive esas cosas pero él pudo haber dicho lo que haya dicho y otra cosa es que lo que pasa es que tenemos un gobernador bastante conciliador y en los momentos que hay que marcar diferencias como el caso del diputado y del alcalde de Carora pues ahí marcamos nosotros entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado Acción democrática Y avanzada progresista ¿Quién es de avanzada progresista? De avanzada progresista está representado en el vicepresidente que está allí designado parece un poco más a Henry Falcón en todas sus fases ¿Y Henry no se ha aparecido por allá? Se ha aparecido muchas veces y ya, según dicen, las lenguas que han han habido verdes allí en ese financiamiento O sea, que le interesa eso Le interesa Y ellos, o sea, se creen dueños Por favor, colegas abogados Abogados, pero yo también creo que los chavistas creen que ellos son todos Ah, sí, aquí llegamos nosotros y estos son Sí Y estos son los nombres Y tampoco ¿Y hace daño la política a esto de los gremios? Nosotros estamos haciendo una propuesta Una propuesta Inclusive, yo te decía ahora, ¿no? En el corte Sí, en el corte, ¿no? Cuando nosotros pedimos en el numeral 3 de las medidas cautelares innominadas Perfecto Allá nuestro amigo camarógrafo está colocando Fíjate En el numeral 3 de las medidas cautelares innominadas Nosotros decimos, ¿verdad? Acompañado del órgano del auditor Pido ¿Verdad? Aquí está hablando Emanuel Que se permita a la posible junta directiva Ajo Que tenga Bien acordar O sea, que No estamos imponiendo nosotros esta junta directiva Esto lo va a decidir la sala electoral Cuando Oiga las partes Cuando O sea, que puede ser que no sea esta Bueno, es una decisión de la sala electoral Puede ratificar A los 5 que nosotros Estamos proponiendo Puede ser O sea, que ahí puede ser varios pintos Nuestra aspiración es que Es que en los 5 Nuestros Ah, no Porque allí tuve el concurso De buscar las fórmulas alternativas De resolución de conflictos La conciliación Me pareció bien A mi profesora Nelly Cuenca de Ramírez Siempre en aras De la conciliación Y de resolver el conflicto Para que no se Se judicializaran Igualmente la del doctor Rosel ¿Verdad? Que aparece allí como Comediadores Pero ¿Qué sucede? Que La La federación Toma Una Dicta una resolución Cuando ya estaba Judicializado Que no Que no nos percatamos No, ellos lo sabían Ellos lo sabían Porque se lo tuvieron que haber comunicado Igualmente En el En el caso De 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 los De los integrantes De la junta directiva Este Allí se proponía También El nombre de Mármol Pero Como hay un conflicto Que no se quiere Bueno, aquí todos nos necesitamos ¿Qué nos dice el código ético? Que hay que guardar Con fraternidad No están cerrados En que sea una junta Nosotros aspiramos Que sean los cinco miembros nuestros Pero si no lo son No, hay que poner orden Hay que poner orden Porque ha habido Mucho desorden Ha habido desconocimiento Pero es la sala electoral A la que le corresponde Porque ese es el verbo Que nosotros Estamos utilizando Tratando de buscar La conciliación También Y buscar Que nos permita Un mecanismo Porque esto es provisional Esto puede durar Tres meses ¿Verdad? ¿Qué le estamos pidiendo? Como medida cautelar Que esa junta Inmediatamente Tenga la facultad Para convocar Y este es importante Para culminar el programa Que lo culminemos Con este tema Que No, todavía no Lo culmino yo Y cuando yo diga No, ahorita Ah, sí Lo va a cerrar usted No lo puede cerrar usted Perdón, perdón Sí, sí, colega Pero entiéndame Lo que le quiero decir Como que es el punto Que reviste Mucha importancia Esta junta Es temporal Puede durar dos meses Tres meses ¿Por qué? Porque Ella se va a encargar ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Que le dé facultades A esa junta Comienza a elaborar A regirse por las normas Del Consejo Nacional Electoral Porque tiene que intervenir El Consejo Nacional No como tenían previsto Los de Carabobo Y allí indirectamente Porque yo vi por allá Un cronograma Que donde está al margen Hay unas observaciones Que bueno Lo que pasó en Carabobo No es lo mismo De acá Bueno, pero Por lo que vi De la Comisión Electoral Sí Porque obviaron ¿Cómo van a publicar Un cronograma electoral Cuando no ha sido A aprobar el proyecto? Es un error Es un error Que cometió Una de las comisiones electorales Porque hay dos Entonces Me han dicho por ahí Mire que yo no he entregado El libro de acta El sello Es que hay dos Hay dos juntas directivas Aquí se la entrego Aquí se la entrego Yo no voy a reconocer Ni a uno Ni la otra Es más Más ahora Que está judicializado Y eso está Por supuesto Ese libro está En el Colegio de Abogados En la sede social Donde funciona La bibliotecaria Que está en funcionamiento Quiero decir Que eso está En funcionamiento Solo por razones De pandemia Y por los conflictos Que hay De la De la junta directiva Pues los cargos Están Digamos allí Como que Un poco Digamos En la función administrativa Tiene algunas dificultades Muy buenos días Increíble Después que pasó Con la autoproclamación De Guaidó Ahora se ve normal Tener dos o más directivas Ya estas acciones Se están normalizando Si esos son los abogados Imagínate Para la sociedad En general Nosotros mucho Lo hemos dicho Desde allí Se tiene que dar Un ejemplo A mí me da mucha pena Me da mucha pena Este espectáculo Mire Yo tengo un respeto Por la doctora Nancy Rodríguez Ella es académica Que se vea envuelto En estas situaciones Y bueno Yo creo que más bien Esto nos va a traer la paz La decisión de la sala electoral Nos va a traer la paz Y esa junta directiva Que estamos proponiendo Pues va a enrumbar Los causes Y a la final Es cuando consultemos A los casi 18 mil agremios Ellos son los que van a decidir Quienes son los que van a llevar Los destinos Así que Mira Yo aspiro que Que haya la sensatez Y se acaten Las decisiones De la sala electoral Porque son de obligatorio Cumplimiento Para todos los ciudadanos Y ciudadanas Yo no No sé Porque no dice Quien escribe este mensaje Pero dice Propongo un buen debate público Usted está dispuesto a un debate Perfectamente Si No tiene miedo al debate No tengo inconveniente Para exponer Las legalidades que intervienen Dicen aquí Pero no dicen quien es Si Uno se imagina Quien puede ser Pero Aguila noca esa mosca Me hay cuidado mucho De responderle A algunos De esos radicales Que tiene la gente Que Le digo el nombre Y usted ve si acepta O no acepta el debate Este de marzo Bueno si quiere lo dice Lo acabo de escribir Si Dígalo Orlando Chirinos Orlando Chirinos Bueno Orlando Chirinos Pertenece al grupo De Jacobo Marmo Más bien Lo considero Es una persona Que Que tengo mucho respeto Porque es un colega abogado Muy Muy conocedor También de la materia Porque él es especialista En materia sindical Y hemos compartido Algunos conocimientos Pero si tiene que hacerse Perfectamente Perfectamente Claro Vamos a tener posiblemente Esta semana O a principios De la próxima semana Eso esperamos nosotros Siguiendo los procedimientos La admisión De este recurso Porque todavía no se ha admitido Tal y como lo establece El oficio Que le llegó a ello Y la decisión De la sala electoral Con el escrito Que nosotros Colocamos Fíjense que aquí Se indica En el En la decisión Del escrito Del 11 de mayo Que Se designa Por el ente Maestrada Rodrigo Rodríguez A quien se le remite El expediente A los fines Que se produce Respecto de la admisión Del recurso Y la solicitud Formulada Es decir Que esta decisión De las medidas cautelares Debe estar Saliendo Creo yo A fines De esta semana O posiblemente En el transcurso Del accidente Que si le da pena ¿Por qué entonces Lo hacen? Dicen aquí No, me da pena Me da tristeza Que en mi colegio De abogados Donde yo estoy inscrito Yo de verdad Estoy triste Porque Hay algunos abogados Que no se han podido Juramentar Y han tenido que Pedir la devolución Del dinero Pero como hay problemas De dinero En el colegio No se los están devolviendo Y se están yendo Para Yaracú Y se están yendo Para Portuguesa A inscribirse Porque ellos Tienen un derecho Constitucional Que es de asociarse Y eso es lo que yo te digo Por eso el amparo cautelar Que nosotros Estamos pidiendo Por eso Las medidas cautelares Del Fumo Y del Periculo Y del Periculo Y que está muy bien Explicado Y bien fundamentado Acaba de hablar De usted De dinero Y un tema Que ha también Estado en todo Inmerso En toda esta problemática El colegio de abogados Ha sido La hacienda San Ivo ¿Qué ha pasado Con eso? ¿Qué pasó? ¿Se quedó así? ¿Se perdieron la plata? ¿Se perdió Los reales? ¿No pasa nada? Fíjate Yo le he hecho seguimiento Pero No quiere hablar No, sí quiero hablar Quería esta oportunidad Dele, dele Quería esta oportunidad Pero esto lo vamos a desarrollar Una vez que tengamos La Junta Directiva ¿Por qué? Porque El artículo 39 De la ley de abogados Establece Que la Junta Directiva Es un órgano Administrativo Que solamente Tiene competencias Para administrar No para disponer De los bienes Esa es una competencia Que le corresponde A la asamblea De abogados Y abogados Si nosotros queremos Desprendernos de un bien Entonces Esa representación jurídica Que tuvo el doctor Machado No la podía tener Él exclusivamente Porque él es Una persona El presidente Y no tiene esta facultad Y en todo caso Tenía que Recomendarlo La Junta Directiva Pero ahí hay unos hijos Que los voy a denunciar En su oportunidad Cuando ya estemos En la Junta Directiva Y las irregularidades Que se cometieron En el registro Público De Palavecino Porque ahí La registradora Cometió irregularidades Pudimos verificar Yo que soy profesor Desde 2006 Hasta 2017 Que hubiera En materia de Derecho registral Ahí se violentaron Ahí se violentaron Normas Normas Que debieron Aplicarse Porque debió haberse Tomado en cuenta La decisión De la Asamblea Nunca se consultó Si hubo una decisión De la Junta Directiva Sino que llegó Machado Yo soy El que tiene La vocería jurídica Del colegio Y permitió Por favor Ciudadana Registradora ¿Cómo va a ser eso? Unos dos mensajes Ya para ahora Si despedir Con imposiciones Así cualquiera llega Le recuerdo El colega Rincón Que en Venezuela No existe transitoriedad Nuevamente Nos dice lo mismo Y las funciones Del CNE Están tácitas En el 293 De la Constitución De la República Bolivariana de Venezuela Número 6 Que tiene la competencia Para organizar Eventos electorales No solamente A nivel gremial Sino también A nivel sindical Nos despedimos Ahora si Hasta luego Dartele las gracias Allá a los amigos Ahora si Al amigo Así es No se diga más Gracias a Israel Claro A todos A todos Siempre estaremos prestos Y para cuando Venga esas medidas cautelares Bueno Vendrá el doctor Emanuel Inviten al doctor Emanuel Está invitado ¿no? Sí, sí El doctor Emanuel Que lo tengamos en el estudio Y usted me dice Si acepta el debate Y lo cuadramos Sí, sí Por supuesto Podemos Podemos Si lo acepta Sí, sí Lo acepto ¿Seguro? Sí, si es con él Bueno Él fue el que escribió Y pide el debate público Pero si es con otras personas Que son unos tirapiedras No Aquí la no casamos Ah bueno Ahí está Despedimos entonces Así al abogado José Rafael Rincón Ríos Explicando un poco Lo que vienen haciendo Desde El Frente Bolivariano De Abogados En el sentido Del Colegio de Abogados Del Estado Lara Vamos a ver Vamos a ver si tenemos El contacto telefónico Con el Amigo Iván Anzola Quien Bueno Está en la calle Hay algunos sucesos Y nosotros Antes de finalizar Queremos entonces Saber y entender Qué es lo que está sucediendo En la calle Iván Muy buenos días Bienvenido Buenos días Daniel En este momento Nos encontramos En la urbanización del Este Frente al Banco Bicentenario Ajá Aquí queda Arbe Multiservicio Esta es una empresa Que presta servicio Automotriz Y Bueno Se presentó un incendio Entre las instalaciones Dentro hay varios vehículos A los cuales se le está Prestando servicio También Hay Ahí tiene Almacenamiento De Pipas de aceite Porque hacen cambio De servicio De vehículo Se causó un incendio Se han efectuado Varias explosiones Dentro de este incendio Afortunadamente Ya Hizo actual presencia Bomberos del municipio Privada en protección Civil Y efectivos policiales Tanto de la policía Estadual Como la policía Nacional Ahí estamos viendo Unas imágenes Desde lejos El humo Sí, sí Está saliendo Bastante Bastante humo Tenemos que recordar Que este es un incendio De Aceite Hay aceite Que se está quemando Esto genera Un humo Muy intenso Muy negro Negro Correcto Y es lo que Pueden observar A su alrededor Ok, ok Iván Nuevamente La ubicación Si ya están siendo Atendidos Para que la audiencia Tenga la información Precisa Y bueno Si por allí Se puede pasar Si se tienen que ir Por otro lado Ahí podemos escuchar Parte de las explosiones Que se están dando Dentro de este incendio Es Avenida Venezuela Frente al Banco Bicentenario Ajá Y cruzando allí Ya luego De pasar la flor de Venezuela Crucia Hacia mano Una cuadrada Llega Cruzada mano derecha Aquí está Multiservicio Arbe Ok Ok O sea Que por allí entonces Hay que tener cuidado Al momento de estar Ahora mismo transitando No lo se va Hay que tener mucho cuidado Lo que es la circulación Ya que se está esperando A uno Cisterna Porque está acá El camión de bomberos Pero el agua Que contiene Este vehículo No es suficiente Para sopocar las llamas Se está haciendo espera Del camión Cisterna ¿Verdad? Para poder Continuar con la sopocación De ese incendio Se está dando En la instalación De Arbe Servicio Bueno Muchísimas gracias Iván Anzola Desde la calle Con este reporte De último momento En Noticias Barquisimeto Antes de despedir Nuestra programación Nuestra edición Del día de hoy Allí está Aparte Entonces ¿Cómo se ve eso? Mira Negrito Ese humo Que está Allí En este sector Vamos a estar entonces Pendientes Recuerden www.noticiasbarquisimeto.com Nos despedimos Será hasta mañana Cuando Dios mediante Estaremos nuevamente Con todos ustedes Muchísimas gracias